Hola amigos, seguidores de Colombian Truckers, Violeta Producciones por los laditos, fieles seguidores de Colombian Truckers muchachos, felicitaciones a ustedes por seguirnos cada día y porque les encanta el contenido que les mostramos, sabemos que este va a ser el principio de cosas excelentes, hoy voy a mostrarles la importancia de mantener un carro baseado, no porque nos guste ni como dice la gente que seamos cromaditos, bueno, sino por el desmejoramiento de las piezas metálicas, ya les voy a mostrar la importancia de mantener un carro baseado. Bueno, como les venía diciendo, Roqueros de Colombia, estamos aquí con nuestro amigo Dubán de la ciudad de Manizales, él ha sido una persona que ha sido conductor, transportador, le encantan los carros, en sus tiempos cuando no tiene empleo de transportador tiene su lavadero y él nos va a enseñar la importancia, el por qué hay que mantener un carro baseado, o sea, no más por lo que lo vean limpio, por lo que lo vean lindo, sino que además hay unas partes muy importantes que hay que proteger del carro. Dubancho, bienvenido aquí a Colombia Truckers. Muchas gracias Adrián, soy un transportador aficionado a las mulas, por eso tengo este lavadero de mulas, porque me gustan las mulas, me encantan, el lujo, todos los gallos, y lo más importante es el acero de las mulas, a mí me toca desde muy temprana edad convencer a las mulas y por eso me enamoré de las mulas. Y bueno, porque ustedes nos dan trabajo, pero vea, aquí está el deterioro, vea, por ejemplo acá se ve la parte oxidada, que la tierra se va acumulando ahí, se va acumulando acá entre las vigas, y las vigas va acumulando la tierra, entonces esto hace que se pudran las vigas, los largueros y las esquinas del trailer, entonces por eso tenemos que mantener estas máquinas bien haciaditas, se tiembran bien la manguera por acá, lavan las bien, sacarle todo este tierrero, porque si uno la vainesa que se tierra las vigas, se pudre, y ahí es donde van de reconstrucción del trailer, porque me han dicho muchos compañeros que van a cambiar todos los largueros, porque se pudre, o sea, el óxido va pudriendo con la tierra, va pudriendo, entonces, que sacarle bien la tierra esto por acá. Ah bueno, tú ha hecho una preguntita, la gente por ejemplo quiere saber, usted cuántos años lleva lavando carros, cuánto tiempo también ha manejado, cómo fue su experiencia aprendiendo a manejar, la verdad fue que yo aprendí a manejar mirando, cuando existía la fábrica de cementos caldas, yo mantenía de pequeño para arriba y para abajo las mulas, usted iba mirando cómo manejaban y así aprendí a manejar, mirando, nadie me enseñó, viendo fue que aprendí, y ya monté este ladrón de mulas, llevo 18 años aquí lavando mulas. Bueno, o sea, usted tiene las dos profesiones, si resulta una mula para manejar usted. Sí, una, y cuál de hecho me ofrezco, si alguien necesita ser conductor, estoy disponible para irme a trabajar, porque la verdad es que tengo acá los trabajadores, y ya tengo aquí pues quien me trabaje, trabajan bien los adhesivos para que trabajen bien. Ah, bueno Dubancho. Ustedes necesitan color. Ah, bueno, bueno Dubancho, listo. Ya trabaja. Bueno, entonces, qué más les tiene que decir a los compañeros de Colombia y del mundo entero, porque acuerden que aquí nos están viendo en el mundo entero, que de mantener los carros aseados, ¿por qué? No, muy bueno, porque es que la verdad que mantener los carros aseados es muy bueno, por lujo y por mantener, y por cuidar los carros, y por lujo, porque un carro bonito, lavadito es muy bonito, y no, y esto es lo mío, la profesión, no lavar tanto, lavar sí, pero manejar, ahí me gusta mucho manejar, pero eso yo la mantengo bonita, lo hago con amor, el trabajo que yo hago acá, lo hago con amor. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, Troqueros de Colombia y Violeta Producciones, aquí ya vamos a mostrarles un poquito de lavajeros y todo en la ciudad de Manizales, para cuando vengan muchachos, el hombre está disponible para ustedes, para que le colaboremos, y ya saben pues, muchachos, Eduancho, saludito para Colombia Truckers. Buenas, saludos a todos los compañeros que están mirando, y denle like a este video, y sigan a Violeta Producciones. Bueno, recuerden seguirnos en Colombia Truckers, Facebook, Instagram y YouTube, Violeta Producciones por los laditos, muchas gracias muchachos por la atención prestada.